El Salón Tanto Monta de Huesca se estrena con una exposición sobre cantorales de la Catedral de Huesca. Es la primera actividad que se desarrolla en este espacio tras permanecer 60 años cerrado por su deterioro y desde la restauración de su alfarge. Sara Pérez. Ahora aquí en el Salón Tanto Monta, además de contemplar su magnífica techumbre del siglo XV, también podemos admirar este conjunto de códices. Son cantorales del monasterio de Santa Ingracia de Zaragoza que actualmente se conservan en la Catedral de Huesca y que según nos cuentan se trata de uno de los conjuntos de la Orden de San Jerónimo más importantes de España. Por esto, por su valor y por su belleza, muchos orcenses no se han querido perder la oportunidad de verlos en esta primera inauguración como espacio cultural del Salón Tanto Monta. En el siglo XVIII tenemos recogidos en orden de unos 35 y se han conservado 32. Por eso es uno de los conjuntos más importantes como conjunto conservados. El primero, lógicamente, es el del escorial. Las miniaturas, los dibujos que aparecen, es para verlo despacio, para verlo tranquilamente y merece la pena. La verdad es que yo no pensaba que estuvieran tan bien conservados como están. Fenomenal, muy bonitos. Una cosa impresionante, desconocida para todos los que vivimos en Huesca y que por una vez en la vida tenemos la oportunidad de verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!